¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Lindo partido el que nos tiene el fútbol hoy. Enfrenta a Monterrey contra el Atlas. Bueno, Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. No hay que ponerse nerviosos para llegar a estas eliminatorias. Además, faltan dos partidos y las expectativas son muy buenas. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Con estos jugadores, salta la cancha la ilusión de los rojinegros del atrás. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresa, tres centrales, dos puntas que tendrán que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del mediocampo. Esa pelota por afuera es peligrosa. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Sánchez! ¡Tú lo hacen que acaban de clavar! La primera, fenomenal para el arquero. La segunda, ya no pudo. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. ¡Sánchez! Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Esa pelota que va por la banda. Ahí está la pelota de cualquiera. ¡Sánchez! Se acerca zona de ataque. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Edwin Cardona. Muy bueno el robo de la pelota. Matías Alustiza. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Levanta la pelota cruzada. Ese centro que se queda en la defensa. Un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Luis Robles. Fidel Martínez. Martínez. Entra en zona de peligro. Quiere pegarle. Gran oportunidad en el tiro libre. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, señores! ¡Este es una orquesta! Estaban juntándose ya en el tiki-taka, tiki-taka y le rompieron la cadena. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. ¡Vamos! El señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hugo González. Rogelio Furemori. Se le escapa la pelota después de la entrada. Matías Alustiza. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Edwin Cardona. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Iván Pires. Ya recibió la indicación. En el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se la han robado fácil! Daniela Reola. Madueña. Luis Robles. Vean que más 30 minutos le quedan al partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Ese es un buen pase flotado. Un centro que termina en nada. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Y ahora, quiero que tenga que meterle el puño. Se le ha escapado la chimbomba. Iván Piris. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Vamos! 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 Marito, empezamos a pachar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Arturo González. Luis Fuentes. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Muy inteligente cambio de frente. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Martínez. Luis Robles. Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. Carlos Sánchez. Iván Piris. Transporta la pelota a zona de ataque. Pierde el control del balón. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Sánchez. Carlos Sánchez. Matías Alustiza. Madueña. Se le escapa la pelota después de la entrada. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran ni saltar lo que les queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Closo! Otro gol más y parece que el partido está definido. Eligió la parte derecha y le dio con todo. Antes de salir, ya empezó a festejar. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! 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 Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Luis Robles. Madueña. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Ese centro que se queda en la defensa. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. Pierde el control del balón. Dorlan Pabón. Entra en zona de peligro. Busca compañía. ¡Cardona! ¡Es un cabezazo fantástico! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta. La diferencia es más amplia todavía. Tres a cero. Ha terminado este encuentro. Tres a cero el marcador final. Terminado el partido y con sumada el ADER. Tres a cero el Juegos. Tres a cero el시죠. Tres a cero el cielo. Tres a cero el diábuto. Tres a cero el centro. Tres a cero el centro. Tres a cero el centro.